¡Estoy loco! ¡Fuck! Una perla, los juegos, la antorcha, los trenes de atrocha, el contraste, no frenes ¿Quién quiere aprovechar mi piel? ¿Quién? ¿Quién sabe lo que pasa por mis pies? Yo soy un osteópata que cruce tus tejidos óseos y por no meter la pata, ahogo mis deseos en un papel, soy un psicópata, no quiero ir a la cárcel, quiero bañarme en plata, estoy perdiendo el norte, me comporta, me comporta, leza en el corte, pásame puerta mi estilo, mi marga, mi juego, mis cartas, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí, mi estilo, mi marga, mi juego, mis cartas, no puedo estar cuerdo, no sé que me falta, la locura está en mí, 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 ya no hay cultura simela, suda, tu mierda de circo, gran hermano, cooperación, tufoy, Telecinco, mundo de poco Cuernos en A-Serie Porta, un psicópata y un puto enfermo Tengo doble personalidad, que esté joda A ti, a tus fans, a tu rap y a la moda Madrid, Barcelona es la zona, si milo Sin ser viejo y sigo interno en un asilo Sobre al beat, yo al Street Fighter A este tío, Demsys, no los para nadie Bla, 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 bla Paradme, en mi conciencia es la vica Y no se niega a hablarme, putos payasos Criticar por no tener la oportunidad De triunfar es un fracaso Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marga, mi juego, mis cartas, no puedo estar cuerdo, no sé qué me falta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente, la gente se enciende Diviértete, tiembla tu vientre, mi fuente se vierte, agárrate donde lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente, yo soy el médico y tú eres mi paciente Te acelero, tu pulso, tu riego, me niego en tu ruego, te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música, anestesia, las neuronas en tu encepa lo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo, yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gato, no respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, en competia a mí, ni tú ni tú, es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marga, mi juego, mis cartas, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marga, mi juego, mis cartas, yo sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger, te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza, porque a los barrotes es posible que los duelza Tengo insomnio y me sobra la niña, mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como Natalia, si no te mola este tema, soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound, duro a los paus, en el next round, te haré cao La locura está en mí y en todo el puto planeta, observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad, yo siempre, siempre al pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marga, mi juego, mis cartas, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marga, mi juego, mis cartas, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marga Mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé qué me falta La locura está en mí La locura está en mí Mortal en Acer La locura está en mí Mata por estudios 2009 La quinta dimensión Un desafío a las leyes naturales al tiempo No morréis conmigo cuando estoy al otro lado Esto no es como jugar en la liga del barrio Aquí las victorias se cuentan por cabezas ¿Quién quiere entrar en mi cuerpo y ver el mundo desde otra perspectiva? Y vais a tener calambres hasta en las tripas, cabrones